Reportan la desaparición de un joven jinotegano en Estados Unidos tras sufrir una crisis nerviosa. El joven, identificado como Santos Leónidas Rodríguez, de 20 años de edad, se extravió días después de llegar a Estados Unidos. Los hechos se dieron en la ciudad de Baldwin Park, del condado de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, donde se hallaba junto con su familia. Rodríguez había llegado hace un mes al país norteamericano, pero dos semanas después de su estancia experimentó una crisis de esquizofrenia, salió de su casa y ya no volvió. Según información proporcionada por los familiares, el joven había partido hacia Estados Unidos con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Estando en el país norteamericano, estaba respaldado por su hermana, una tía, una cuñada y otros familiares. Sin embargo, desconocen su paradero y lo que pudo desencadenar la crisis psicológica que terminó provocando su desaparición. Agdelina Rodríguez, hermana del desaparecido, ya reportó el caso al Departamento de Policía de la ciudad de Baldwin Park. Pese a las labores de búsqueda de sus familiares y de las autoridades, aún no hay pista del joven. Santos Leónidas Rodríguez es originario del municipio de Santa María de Fantasma de Ginotega. Es de piel blanca, cabello y ojos color café, delgado y de estatura alta, así lo describieron sus familiares. Si usted conoce información sobre el paradero del joven, puede comunicarse al número estadounidense más 1-970-406-2651. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.